Música Cuanto más trato de entender la vida Esta se parte y más hostias me da Más arcadas que bocanadas al final del día Provocadas por un sistema que te quita las ganas de vivir En mi mente siempre persistir Mis ojos con la mierda que ven quieren desistir Hasta que muera en el cambio quiero insistir No sueño con ser empresario y en la bolsa invertir, no Soy el día en que dejen de reprimir al pueblo Como Canarias colonizado a más de cinco siglos Igual que el resto de territorios silenciados Esa España que idólatras mira, se desintegra A poca gente le representa este estado basura Que enterró en las culetas la cultura No quieren que se abra para recuperar memoria Y tanto dolor guatado que pronto reventará Somos parte de esa historia que no escribirá Ese silencio por nuestra parte no se repetirá Miles de casos al año de tortura Los jueces igual de fachas que en la dictadura Hay poca dura porque las drogas matan la gordura Ya del resto se encarga la telebasura Crean un pensamiento único que perdura Y nos salimos de esta pesadilla creada por la cúpula Quieren que te levantes con miedo de molestar Nada de acatar, solo atacar sus normas Que son las que nos condenan a una vida de mierda Justicia que solo vale para el que tiene pasta Atacaremos a todos aquellos que se crean casta Con sueldos vitalicios millonarios por la cara Mientras que a vecinos les cortan el agua Porque sin trabajo ni ayuda te matan en vida Mis más rutines tienen a la masa dormida Por eso en mis letras incito a una revuelta Y que la mujer sea una más en la lucha Como las curdas dejándose por su tierra la vida Aquí gritamos que no pasarán Cueste lo que cueste al fascismo se liquidará Si no como a Miguel Hernández la cárcel te matará O como a Arenas una cadena perpetua encubierta Mienten con Alfón y tres años de prisión Y Rodrigo Rato en un yate sin preocupación Sin compasión para que haya un cambio Tenemos que pasar a todos ya la acción Combatir a los medios de desinformación No hay mayor razón que pedir lo que nos roba cada nación Onuyo tan solo el espionaje del imperialismo Deciden por interés que país merece su misión Los dolores que genera la explotación De los que fortunas quieren amasar A base de una vil humillación De obligar a muchos a fracasar Por una clasista separatista educación Donde no nos enseña a pensar Solo repetir como sumisos la lección Así la imaginación no puedes usar No puedes usar como sumisos la lección No nos enseña a pensar No te 140 No te 18 No te 18 No te 18 No te 18 Gracias.